qué tal amigos cómo están y bienvenidos a primera cita a este programa que a mí me fascina de ingobernables gracias por suscribirse gracias por ser parte de nuestras membresías y también por apoyar muchísimo a este canal que también es de ustedes hoy tenemos una primera cita que a mí me emociona un montón y sobre todo para aquellas personas que dicen no que alondra no es imparcial que no sé qué bueno ahora le voy a demostrar cómo realmente no soy imparcial porque este invitado a mí me encanta soy súper fan y hoy lo voy a conocer en esta primera cita así que ya volvemos y le presento esteban de estar conmigo emocionada cómo estás esteban y de verdad muchas gracias por estar aquí conmigo cómo te va un gusto para mí la verdad poder compartir estar en otro lado uno tiene tanto trabajo que poder encontrar un horario para poder distenderse para poder hablar un poco de uno mismo de los años como cómo pasa todo tan rápido así que contento estar con vos y poder dialogar un poco ya tú sabes que yo soy súper súper fan lo tengo que decir todos los partidos que vi en emelec los vi ahí contigo y de verdad que a mí me encanta ese equipo y hablaremos de algo de eso y mira me puse la camiseta bueno de argentina sobre todo en honor también en honor al nacimiento de uno sí sí que la verdad que que lo que representa lógicamente para para uno haber nacido en argentina pero bueno las vueltas de la vida a veces a uno lo lo van guiando en distintos caminos y vas tomando distintos caminos donde hasta uno mismo se sorprende donde encuentra uno la estabilidad que 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 nunca pudo encontrar porque en sí yo en argentina futbolísticamente jugué muy poco en primera división después me lesioné después tuve mucho tiempo relegado después aparece una situación de poder irme a lituania un país raro un país donde el fútbol no predominaba pero la realidad económica nuestra era que que tenía que tomar esa oportunidad porque también había opciones de poder ir a otro país europeo más importante con esa ilusión de de un chico de 24 25 años pues ya estaba grande y para el futbolista sí porque todo eso me cuentas y con 24 años pero hay algo que yo veo en los futbolistas que son de muchos lados son de muchos lados como tú dices no sea porque van de equipo en equipo también y van viajando por todo por todos los países pero vamos desde el inicio desde que tú naces en argentina en qué momento tú dices el fútbol es para mí te pusieron desde chiquito a jugar porque argentina de fútbol pero qué qué pasó ahí mira yo a los cinco años empecé a jugar al fútbol empecé de arquero me llevaba mi abuelo y mi abuelo que en paz descanse por parte de de mi papá resultó que mi abuelo me llevaba a la cancha y me decía bueno vos atapá que yo te voy a cuidar desde atrás yo voy a ser tu ángel me decía porque lógicamente uno tenía un miedo normal de 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 edad chiquita viste primera vez y a partir de de esa vez que empecé a jugar siempre mi sueño era y jugar al fútbol jugar en una cancha con mucha gente sí siempre a partir de los cinco años que empecé a a entrenarlo a ir a las escuelitas sabía en mi interior que que quería jugar al fútbol ya desde esa edad sí que era lo único que me importaba porque qué sentías cuando entrabas a la cancha no sé qué sentía pero era como que era era lo mío era lo que más me gustaba yo vivía con la pelota todo el tiempo en la cancha de fútbol y eso a medida que iba pasando el tiempo más me aferraba a eso mi abuelo fallece a los 13 14 años mío un golpe duro porque era el que más confianza tenía pero si la vida familiar fue muy difícil muy difícil porque lógicamente uno veía de barrio bajo tuvimos que emigrar de mendoza buenos aires porque mi papá no tenía trabajo fuimos a buenos aires a vivir en la casa de un familiar donde es era muy difícil la situación y a medida que te vas haciendo y cada vez vas aclarando malas cosas y uno iba creciendo en lugares difíciles pero siempre con el sueño de que nadie me me podía voltear esa ilusión en ningún momento de esa vida incluso cuando fallece tu abuelo nunca cambiaste dijiste bueno tal vez el fútbol no siempre fue eso solo una una ex que tuve el papá el papá de de ella me dijo no ahora vas a tener que dejar el fútbol y ponete a trabajar y tú antes de dejar el fútbol dejo a su hija era estaba muy seguro muy seguro dejé el estudio dejé todo hoy bueno hoy estoy terminando el secundario pero dejé todo por por el fútbol muchas veces es muy criticable mi manera de ser sí porque es un poco controversial porque cuando vos llegas a grandes cosas en la vida me ha tocado convivir con otras compañeros otros amigos compañeros del fútbol te das cuenta que muchos tienen a la familia por delante del fútbol sí y un error mío era que yo tenía al fútbol por delante de mi familia o sea un error para los demás para ti no era un error para mí no es un error pero todo trae consecuencia cuando vos le dedicas más a tu trabajo menos a tu familia y menos estás en los momentos más importantes de tu familia todo eso te viene en contra en la vida entonces la verdad que he hecho las cosas muy bien en el fútbol pero muy mal en otros en otros aspectos más que nada mal porque a lo mejor en el en el camino no evolucioné no evolucioné lo que evolucionaba con el fútbol no no evolucionaba con los otros claro y cómo 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 reconoces eso o sea en qué parte de tu vida reconoces eso no sé hablando con tu familia hablando con qué y no estuve en las operaciones de mi mujer no estuve en los en los momentos de mi hijo importantes ellos te lo han dicho sí obvio obvio y con razón pero te lo han dicho enojados en algún momento simplemente han hablado de ese tema no enojados a ver la realidad es que cuando vos hablás y y hay un 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 reproche del otro lado porque es normal sí siempre está a ver si está bien saquemos la parte de lo económico pero a mí siempre me importó lo material porque yo creía mi filosofía mi mi ideología de lo que había convivido con mi papá y mi mamá es el hombre trabaja la mamá se queda en la casa ya claro entonces cuando yo trabajaba más trabajaba económicamente nos iba mejor y estábamos con más con más oportunidades económicas entonces claro pero la vida no es eso la vida es un mix claro la vida es encontrar un equilibrio y yo no lo pude encontrar hasta que creo yo no sentí el golpe de mi salida de Melec un año después porque en realidad no yo sentía que no merecía salir como salí entonces yo decía pero le di todo al fútbol como por retirarme así decía yo como puedo irme del fútbol de un día para otro sin haberme retirado como yo pensaba entonces cuando vos te pasan esas cosas empezás a rebobinar y a pasar de de estar allá arriba allá abajo futbolísticamente porque a mí me toca ir a Puerto Viejo que las quiero a la gente todo pero era entrenar en un club entrenar en la plaza con chicos jugando alrededor mío entonces era asimilar rápido lo que yo estaba viviendo para poder salir del pozo donde estaba entonces eran son situaciones que te tocan que de grande empezás a ver los errores que tenés pero después son tus decisiones digo la realidad es que a ver no es que lo modifique a veces es mi manera digo es mi manera de ver la vida y en algún momento te arrepientes de esas decisiones que pudiste tomar como diciendo a ver capaz y no le tenía que dedicar tanto tiempo al fútbol me arrepiento de esas cosas no porque es como lo que amaba claro bien entonces sinceramente es mi manera digo siempre ha sido así en la vida o sea esta es mi decisión y hasta el final siempre voy por lo que quiero y no no pienso en los demás digo no es que me detengo a ver qué le pasa al otro a ver qué siente el otro a ver qué siempre fui un poco egoísta egoísta en mí en triunfar yo en seguir yo en ir yo yo sentía que yo yendo de esa manera el bienestar familiar lo iban a tener pero pero bueno la vida a veces te va poniendo situaciones o vas encontrando ciertos caminos que que a uno mismo le va sorprendiendo cuando te diste cuenta también en el tema de de tu familia de tu hijo un hijo tiene un hijo de tu esposa ex esposa mi esposa por hoy ahí estamos es una situación complicada difícil muchos años 20 años de casado y ella está en Argentina está en Argentina está con con Felipe mi hijo fue al tenis ajá al tenis al tenis nunca dijo fútbol no dijo papá te putean mucho fue al cápolo una vez cuando el equipo no andaba bien y se agarraron ahí a las manos le quisieron pegar a mi mujer y y a él y hubo ahí entre dos suites medios medio manotazo y vino la policía y después de haber ganado todo lo que habíamos ganado es que es así pero Felipe no le gustaba mucho y aparte yo un error que cometí con él es que el fútbol yo no lo tomé como muchos lo toman Felipe él él sentía que yo lo llevaba a la cancha y como que era todo serio ¿me entendés? no es que papá vengo a disfrutar con papá no es negro yo voy a entrenar estoy ahí que siéntate acá ¿me entendés? entonces esa toxicidad que le di a la familia por el fútbol Felipe se fue alejando Felipe se fue alejando se fue alejando gracias a Dios encontró un deporte que nadie lo mandó agarró una raqueta empezó a jugar y le va muy bien en el deporte es zurdo le va bien estuvo bien acá rankeado se fue a Argentina y ahora tiene 17 años y está ahí compitiendo ¿y hace cuánto tiempo se fue a Argentina? dos años dos años dos años tu esposa y él viven allá en Argentina yo voy los diciembre a pasar la fiesta vuelvo y así estamos ¿y se hablan todos los días? sí hay buena comunicación hablábamos cada rato ahora estaba con los amigos compartiendo la piscina ya hay verano entonces está ahí pero sí estoy atrás de él porque hubo un momento que me echó me echó de al lado suyo cuando papá empezó a jugar él tenía 12 13 años entonces los padres cometemos muchos errores a veces si no nos damos cuenta como yo era muy exigente conmigo yo soy muy profesional yo le quería trasladar a él en 12 años lo que yo era claro entonces un día lo llamó al entrenador y me echó le dijo dígale a papá que se vaya así que a partir de ese día me alejé de él tecnísticamente claro nunca más me metí y hoy hace unos dos años tenemos una relación bárbara ay que lindo sí porque ya es otra cosa claro lo dejo que decida a él lo aconsejo hablamos pero claro al ser uno tan exigente con el deporte yo quería que él sea igual que yo claro en algún momento hablaron de eso de la exigencia de que a ver no puede ser tan exigente con él o tú con así sí sí lo hablás voy al psicólogo hace muchos años sí siempre hago psicología para mí es muy importante sí lo hablás pero la realidad es que él él toma el deporte le encanta le gusta mucho pero es un adolescente claro hace una semana atrás me dijo papá voy a salir ya y uno a esa edad no salía jugaba con la pelota claro entonces uno tiene que encontrar un equilibrio entre la nueva tecnología las nuevas edades ajá para que él pueda salir y disfrutar con sus amigos y encuentre en qué momento pueda salir cuándo se puede y cuándo no claro cuándo se debe ser entrenar serio y cuándo se debe poder tener vacaciones entonces todo eso es en lo que hace la madre allá ajá y lo que trato yo es de apoyarlo de acá claro ya entendiste que es completamente diferente y aparte está bien que es hay una gran realidad en el deporte en todo ajá en la vida si vos querés algo tenés que lograr tenés que luchar para lograrlo y tenés que hacer algo que el resto no lo haga ajá es la realidad ajá es por eso yo tengo la filosofía un poco la antigua la antigüedad es decir dale 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 hasta que nos dé más hasta que las piernas dale dale entonces que vas a llegar se te va a dar ahora no mañana no pasado no pero seguramente en algún momento se te va a dar sí pero bueno a veces la vida va cambiando y hoy tenés otras unas distracciones que nosotros no teníamos ¿no? el celular la tablet la iPad la Play ajá la salida a la noche los amigos sí entonces también está en él es decir ¿qué querés? si vos querés eso hay cosas que no se pueden hacer ¿te sientes orgulloso de tu hijo igual con la edad que tiene? sí es un fenómeno ¿sí? sí él es ¿crees que él se siente orgulloso de ti? sí 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 a veces él él es mala madre él salió la madre porque el padre estuvo más acoplado al trabajo pero pero siempre hablamos y sí y le digo vos tenés que lograr ser lo que no te gusta de mí si vos querés ser querés ser distinto a mí lo podés hacer no necesariamente tenés que hacer como era yo claro es la realidad si yo soy malo en esto bueno vos no lo seas o vos fijate que querés ser y muchos padres al revés ¿no? lo que le dicen el consejo a los hijos es que no mírame a mí tenés que ser igual no, no la gran realidad es que la actualidad hoy por hoy es dejar a tu hijo que él sea lo que quiera ser no obligarlo a ser ir apoyándolo y a su vez ir guiándolo es decir hasta acá sí fíjate esto no esto lo vas a tener todo esto lo vas a tener todos lo tenemos a la mano lo bueno lo malo lo muy malo pues está el camino dónde querés ir por dónde querés ir por acá por el muy malo bueno fíjate que el muy malo es corto el más o menos es menos corto y el más difícil es largo pero cuando llegué es satisfactorio así es entonces creo que uno tiene que tratar de de ir ayudándolo y aconsejándolo y manejándolo qué sincero eres es así la vida a veces me soy sincero porque cuando uno encuentra una edad soy esto digo antes voy a andar mintiendo que soy el el mejor porque no lo soy es rarísimo porque muchas veces cuando están ante entrevistas tratan de que no como que cambiar un poquito y decir sí yo cometí el error pero no sé tú eres tú eres muy honesto contigo mismo sí tengo un ego muy grande también que conozco pero también soy débil es una gran realidad porque a veces te vas muy arriba pero a veces te vas abajo y por ahí amigos te dicen loco pero qué bien que te van esto y bueno yo no me doy cuenta yo trabajo pero a veces yo mismo siento y digo me estás costando esto tengo que hacer esto cómo puedo hacerlo porque porque lo que a ver la vida mía fue difícil dura pero yo la afronté iba al frente con lo que quería y siempre lo hablo un día me toca arrancar en la radio y me toca leer la mención y no leí bien y al otro día vuelvo y estábamos charlando con la productora me dice no vos lees o no lees me dice no no vos no leas no sí dámela que leo no pero dámela que leo a la tercera que lea no me voy a equivocar más entonces ya pasé vergüenza pero no me importa dámela hasta que me salga bien esa es mi manera esa es mi manera de ser y así afronto puedo pasar vergüenza pero no me va a ganar eso sí y me ha pasado en todos los canales donde trabajo a la mañana también al principio es difícil otra televisión una televisión más abierta claro y que tienes que ahora yo te veo en las mañanas sobre todo cuando estoy en ciertos lugares ahí siempre tienen puesto TC y te veo y me acuerdo una vez que estabas comentando sobre algo que había pasado en Ecuador y estabas muy bien comentándolo yo decía y claro hay mucha gente que puede criticar y que puede decir cualquier tontería pero yo decía que bien porque es una es una mirada también desde afuera es una mirada muy sencilla no es una mirada como que puesta como normalmente los periodistas tenemos entonces me pareció muy bien esa faceta sí a mí me encanta a mí me encanta la verdad que la mañana cuando me lo propusieron en realidad me lo propusieron porque yo fui me senté un día me invitaron a hablar me acuerdo de lo de Dani Alves y en realidad terminó el programa vino la productora me dijo usted tiene alma de conductor y le digo ah sí le digo y yo hace como dos semanas atrás siempre con la productora que trabajo le decía quiero ir a un canal de local lo manifestaste como dicen por ahí quiero ir a un canal de local quiero ir a un canal de local y los chicos me decían bueno voy a ver donde te pueden invitar bueno y me invita y la productora me dijo no usted y bueno me invitó de vuelta me invitó de vuelta y a la cuarta me dijo no queremos que se quede no hay ningún problema yo me quiero quedar porque a mí me sirve claro a mí me va a hacer equivocar entonces yo recién comienzo ¿has pasado así como decías que cuando leíste esta pauta alguna vergüenza algo que te haya dado vergüenza ahí en TC sobre todo al inicio? nunca no me importa no te importa cuando sabes que te equivocaste simplemente sigo intento ya que bien se equivocan los que estudiaron claro entonces yo por suerte no no me quedo obvio que no me gustaría equivocarme claro trato de encontrar trato de estudiar trato de de leer mucho sí de buscar libros con la profesión entonces pero si en algún momento me equivoco sigo ¿y las críticas en redes las lees? no no me importa ¿tienes todas las redes de las plataformas? tienes todo ¿y no te importa? ¿te has encontrado con alguna que te haya incomodado? no para nada ni siquiera cuando estabas jugando no porque nunca lo veía cuando andaba bien claro no vivo de las redes vivo de las redes expongo mi vida privada pero no es que uno cuando entra en el ambiente el periodismo se da cuenta que que muchos periodistas por ejemplo en el caso de la mañana viven con las redes están en el mensajito a ver qué me dijo a ver qué claro no sé no me importa un carajo que digan lo que digan claro pero tampoco lo veía cuando jugaba bien sí cuando yo andaba bien no 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 iba y decía a ver cuánto me gusta tengo sí y cuando había algo que está jugando mal tampoco tampoco nunca estuviste en contacto con ese contacto hay una gran realidad sí uno tiene que ser inteligente sí si a vos una vez te critican y no te gusta que te critiquen ¿no? y no te gusta ¿qué haces? un día no lo ves más o no conversas con la persona no lo ves más sí entonces si a vos te duele la crítica en sí ajá ¿para qué la vas a seguir mirando? claro entonces yo lo que optaba muchas veces era si veía que era fuerte no mirar más ya no me ponía a contestar no, no, no bueno ese consejo me llega en el momento más indicado Esteban por si acaso no, de verdad me llega en el momento más indicado porque es verdad a veces uno expone claro su vida privada y todo en las redes y como que la gente piensa que tiene todo el derecho de también tienen el derecho si tienen el derecho sí, obvio ¿por qué? porque uno expone ¿para qué expones? claro yo estoy cuando te dicen por ejemplo a veces han criticado un jugador de fútbol criticó a un periodista y el periodista le vuelve a retrucar y lo sigue liquidando le digo ¿por qué lo liquidás? no, porque si vos lo criticás también él puede criticarte claro él puede decir que vos sos un burro que no sabes nada de cosas si vos estás diciendo que él le es un desastre claro ahora lo que hacemos nosotros antes de esa crítica es otra cosa o sea lo ignoramos y ya después está en cada uno digo cada uno cómo afronta las situaciones digo si te molesta si no te molesta entonces yo lo que voy es muchas veces yo mi manera de ver las cosas obvio que si lo leo y me está criticando bueno, está bien por ejemplo hoy no sé un ejemplo hizo el Quito Díaz en el Amistoso y muchos ponen ese le hizo al rifle ese le hizo al rifle claro todavía me seguís nombrando digo ¿te acordás de mí? no estoy le voy a contestar o no pero sí digo si yo expongo tengo derecho a que me critiquen obvio si no cerra las redes así es y el periodista es muy criticado también pero bueno a él le gusta exponer también el jugador de fútbol también claro ya voy a volver al tema del periodismo y el fútbol pero no quería que se me quedara esto de me dices que vas al psicólogo desde hace muchísimo tiempo ¿cuándo empezaste a ir? hice lo que pasa es que estuve nueve años con un psicólogo de Cuenca un fenómeno sí ya la distancia me empezó a complicar y ahora hace poco arranqué uno acá en Guayaquil sí siempre nueve años pero lo que sí yo leí muchos libros de neurociencia aplicada al deporte ya a mí me encanta la psicología me encanta cómo reacciona el cerebro cómo cómo te ha compuesto el cerebro ante situaciones difíciles o buenas o complicadas claro ¿y cuál fue el día en que tú dijiste sí tengo que ir a un psicólogo? ¿cuál fue? ¿qué pasaba ahí que tú dijiste fue en Cuenca en Cuenca o sea yo tuve una infancia un poquito complicada porque yo me peleé con mi papá nunca me hablé con mi papá muchos años fuera sin tener relaciones con mi papá y mi mamá mi papá y mi mamá no pudieron vivir futbolísticamente lo que lo que yo vivía entonces nunca fue una familia normal mi familia al tener problemas por ahí con mi esposa hacer cosas que mi papá no están que fueran de lo común que se equivocaron mucho era una situación de un peso me tuve que ir de Argentina por situaciones familiares mías no es que yo me fui de Argentina porque futbolísticamente no me daba no me daba mentalmente porque los problemas que yo tenía con mis papás mi mamá mi ex aparte de mi mujer donde era un caos familiar me repercutía mucho en el trabajo día a día entonces estaba entrenando no sé me llamaban el entrenador te llama tu mamá y era para no sé necesito un celular ya entonces situaciones muy complicadas que celos venía le daba tres entradas a mi suero resulta que mi mamá se enojaba porque le daba tres entradas entonces todas cosas que cada partido a mí me influía me influía mal y me influía mal y me influía mal en lituania si es que tengo yo tengo para hacer un libro un día yo me iba a lituania con 25 años yo había jugado en 27 años perdón 27 años y era la primera vez que salía te imaginas el día el día que me dicen en buenos aires mirá te quiere esta persona me dice le digo quién es Vladimir Romanov es buscado por la Interpol es buscado por la Interpol tres equipos tenía uno en escocia uno en bielorrusia y uno en lituania entonces va a buscar mi apellido a buenos aires cerramos todo y y yo le digo a mariela le digo mirá nera yo me voy y vamos 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 me pagaban muy bien y me fui caigo no es una es para hacer un libro lo que tengo porque yo me voy y firmo en Buenos Aires le digo a mi representante me imagino que que me va a estar esperando un traductor le digo sí sí te van a estar esperando que todo el otro entonces yo me había comprado el librito de inglés español una semana antes trataba de ver no había hecho la secundaria imagínate qué podía saber pin 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 llego a Lituania bajo en Lituania bajo en Caunas bajo en Vilnus que es la capital llego bueno va a estar el traductor esperándome un señor viejo liquidado con un cartelito decía Esteban Andrés le hago speak in English le digo por lo menos para empezar vamos me dice en ruso viste vamos subo subo un auto todo viejo digo una hora y media dos horas y media y no llegaba más a la ciudad porque la capital de la ciudad es como ir de acá a Cuenca un miedo tenía digo Dios mío qué va a pasar dije yo llego al hotel tres y media de la mañana me baja la maleta y se va el tipo no es que entra al hotel conmigo me dice yo digo qué hago acá bueno entro en inglés le doy mi apellido pasa por the room the room sí me dice ok y bueno en conclusión me dan la habitación y me acuesto boca arriba en la habitación y empiezo a llorar digo qué hago acá y miraba el contrato el contrato era en dólares en esa época para nosotros era plata digo qué hago acá y miraba el contrato se me caían las lágrimas y miraba el contrato y en un momento agarro y digo bueno ya sé ya fue agarro el libro eran las tres y media de la mañana no sé agarro el libro bajo a recepción me siento en el restaurante y le digo beef en potato le digo ¿viste? si habías hecho alguna alguna maniobra de haber estudiado la carne con puré y con papa le digo beef en potato ok ok bueno al otro día me viene a buscar me vienen a buscar y yo estaba desesperado digo qué hago acá desesperado bueno voy al club me reúno en conclusión se levantan todos los lituanos se va y queda uno yo se queda uno y me viene y me dice hola ¿cómo estás? ¿tú tú? ¿tú? digo que sos brasileño le digo Rafael Edema se llamaba le digo ayúdame porque me suicido loco le digo dame una mano porque estoy en el hotel y en cualquier momento me lanzo por el por el así que por favor me dice no queda tranquilo después de acá no vamos a ir a casa a comer tengo a mi novia en mi casa y va y ya respiré y después vino una es un y Dios mío tengo tanta porque después de ahí digo todo bien listo me dice me reúno con el Vladimir Romanov en un edificio y me dice mañana te vas a Alemania a Frankfurt me dice pero como digo Rafa el brasileño me hacía de traductor pero que voy es que hay otro equipo allá me dice vas a ir una semana con esto y después nosotros vamos listo le digo bueno está bien otra vez viajar yo no quería saber nada viajar Frankfurt Frankfurt es grandísimo te perdé como loco digo bueno me voy llegué a Suiza divino el país más lindo del mundo para mí es verde las montañas las casitas es como está en la película y estuve entrenando con un equipo que era el Hard de Escocia era uno de los mejores equipos y después llegó el equipo lituano y me crucé de hotel con el equipo lituano todo bien que bueno que ya está que me quedo que me quedo me llama mi representante y me dice te tenés que volver ay Dios mío si digo pero que pasó no me dice no van a pagar no van a pagar el préstamo Arsenal quiere que te vuelva yo era de Arsenal yo había ido a préstamo digo no yo no me iba a volver a hablar con Grondona que por favor me deje vos sos amigo del que no bueno terminamos arreglando yo contento viajando de regreso de la pretemporada para jugar la pre-champion porque nosotros jugábamos la pre-champion nada una semana y media no llega mi transfer no llega el transfer Rifle no llega el transfer le digo pero por favor le digo mi representante de Arsenal que mande el transfer si no me voy a quedar afuera no llega mi transfer termina llegando un arquero extranjero un escocés ¿ya? lo fichan al escocés y quedo yo afuera no juego la pre-champion el escocés anda bien lo fichan para el torneo local y me quedo un año sin jugar me estás jodiendo me pagaban todos los cinco me pagaban no me quedaron debiendo nada pero ellos me pagaban todo pero era era hacer de cuenta que era el infierno porque claro va Mariela con Felipe ¿dónde estabas por fin ahí ya? ella ya iba para Lituania llega a Lituania empezamos a vivir normal íbamos al shopping y veíamos gente que nos perseguía yo dije ¿qué pasó acá? bueno veíamos abríamos la ventana del departamento gente que nos perseguía ellos decían ¿qué pasa acá? decía yo resulta que un día yo lo que hacía era cada dos o tres meses le mandaba plata a mi representante a Estados Unidos voy a hacer voy al banco y le digo sorry ahí hay transfer money le digo ya me defendía un poquito tampoco era hay transfer money y eso ¿qué? y me pasa por le entregó el pasaporte y me mira la chica ¿viste? y me dice no no es posible ¿cómo no? le digo no y un cero dólar ¿cómo cero dólar? le digo quería prender fuego el banco ¿cómo cero dólar? no puede ser cero dólar imposible que no que sí que usted su cuenta no tiene nada en su cuenta no tiene nada claro Ukiobancas era el dueño de Ukiobancas era uno de los de los tipos que me había llevado y me faltaba toda la plata yo digo no ¿cómo puede ser? esto no es una vergüenza que esto que le trae empezaba a venir a buscar la policía todo no que sí que me empecé a largar a llorar no que no puede ser que aparezca mi plata y en un momento yo vivía la vueltita en el centro llego a casa llorando le digo Mariela nos robaron toda la plata que esto que el otro y me acordé que tenía el ticket del día anterior que había sacado plata entonces vos a la noche sacás un provectaje y te queda el uy dame el ticket y que sí que dos horas golpeando la puerta que venía la seguridad y que este es mi ticket esta es mi plata yo tengo esta plata tengo esta plata hasta que en dos horas volvió la plata así tocaron un botón y volvió yo dije uy dije Dios mío ¿dónde estoy? decía yo al poco tiempo esto es increíble porque nos perseguían donde íbamos nosotros nos pasábamos comprando en shopping si yo no tenía nada que hacer claro me llevaban los fines de semana y me dejaban en la tribuna claro no me ponían en los partidos el entrenamiento me dejaban afuera fue terrible y tenía un argentino que sí jugaba de titular y el brasilero porque había llegado otro argentino después pero era increíble y un día estábamos en casa con Ariel y Felipe y me llevé suena el teléfono el brasilero ¿qué pasa amigo? me dice Romanov que tenemos que estar a las 3 de la tarde en tal lugar ¿pero qué quiere? encima que no juego ¿qué quiere? me dice no, tenés que estar ahí que esto que lo otro y yo bueno vamos llegamos entramos y era un teatro inmenso ¿viste? yo digo digo Rafa ¿qué hacemos acá? estaba el brasilero el otro argentino y un senegalé subimos al escenario y cae el Vladimir con dos rubias así ¿de película? de película increíble hola muchachos ¿cómo andan? sí hola Vladimir ¿cómo andan? sí ¿cómo le va? y dice muchachos tienen una semana para preparar un número de música que van a hacer en mi programa yo lo miro digo digo Rafa decirle a este que encima que no juego me va a querer ser me va a obligar a bailar le digo no quiero saber nada le digo Rafa el senegalé agarra pince que ir a la vuelta y se va le digo no no Rafa decirle que yo no voy a hacer nada que por favor decíselo que a mí no me interesa yo no vine acá a bailar le digo no no rifle ¿qué? me dice que si no baila te echa digo ¿cómo? me echa me dice sí si no baila te va a echar y no te van a pagar nada y le digo bueno decirle que tengo que bailar le digo la llamo María le digo broco le digo mirá tengo que bailar pero ¿cómo va a bailar? vos estás loco digo ¿qué preferí? que baile y no pasa nada y si no bailo nos echan nos quedamos sin plata le digo vos elegí no bueno está bien y así fue tuvimos que preparar una semana el baile con una chica que nos enseñaban y preparamos el baile llegamos el día es como un show macho era como un show más igual pareja bailando abrimos nosotros el programa con el baile vestido de jugadores de fútbol con otras tres chicas y no me voy a olvidar más ese día porque el argentino era el que más nervioso estaba y era que que no puede ser que no puede ser rifle no va a salir no va a salir no va a salir y a mí no me importaba nada yo ya la estaba pasando mal en serio entonces le digo loco ahora vamos a ensayar si en el ensayo sale esa va a salir bien que tranquilo ensayamos y salió mal en vez de ir para la izquierda fue para la derecha peor lo tenía acá todo el día encima era la noche nosotros habíamos llegado al mediodía y el programa era la noche le decía loco no me va a salir le digo no me jodas le digo para encima el pibe jugaba el titular ganaba premio todo a mí no me importaba un carajo nada porque yo la estaba pasando mal en serio llega la noche y no me olvidaba porque estábamos los dos salíamos por un por un túnel entonces él estaba conmigo acá y me dice loco estoy nervioso que toque el otro entonces salto yo le digo loco dale mirá todo esto no nos conocen primero no nos conocen segundo no nos entienden no nos entienden nunca nos van a entender si vos vas para la izquierda y vamos para la derecha arregla no pasa nada estos lituanos no nos entendemos una mierda entramos bailamos nos salió bien se relajó y viste que como en todos lados te van a puntuar entonces empezó la gente empezó 10 10 10 10 y él agarró se tiró de rodillas al jurado y empezó 10 10 como argentino viste así haciendo 10 se había relajado el tipo agarró el micrófono no le había importado nada la verdad que fue una experiencia que es increíble después de esa después de esa un montón eso no hay ningún registro no Diego Arco me dice todos los días me dice estoy tratando de buscar esas imágenes porque no las subían a youtube claro hay en cd pero no sé dónde vos estás decidida tantas cosas que ni sé dónde estarán esas cosas si no fue impresionante la verdad fue ese año ese año crecí cuatro años de mi vida porque me ayudó aunque no crea me ayudó claro me ayudó a ver a tener más responsabilidad a ver la vida distinta a esforzarme más afianzarme más porque fue muy bravo muy bravo me hacían la vida imposible la vida imposible de todo de todo de todo hasta que un día llego y nos vamos antes de ir una semana antes de irnos lo agarro a Felipe y le digo a Mariela vamos al parque salgo así y lo encuentro al tipo a Vladimir sí enfrente así en el hotel de él claro entonces le digo a Mariela toma agarrame a Feli que a este me lo mandó Dios y lo fui a lo que haré y le dije usted no me va a arruinar la carrera yo sé que voy a llegar lejos no me importa un carajo me hicieron la vida imposible me hicieron esto 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 y esto y esto y el tipo abre los ojos como que no sabía nada me dice bueno estaba con el traductor te quiero 6 meses más me dice 6 meses más le digo entonces habíamos hecho cuenta con Mariela le digo bueno tenemos para un departamentito ¿qué hacemos? nos falta un poquito más para un departamentito bueno y bueno vamos a quedarnos y me terminé quedando 6 meses más jugué jugué Champions jugué Champions claro y de ahí tuve que volverme dije bueno ya está el sufrimiento me quedé sin club 6 meses compramos el departamento pero no teníamos para comer así que 6 meses sin comer me prestaban plata me colaban en los peajes de Argentina para ir a entrenar ¿cuándo regresaste a Argentina? ¿te quedaste sin...? o sea porque ahí ya no tenías trabajo ahí no tenía contrato con Arsenal Arsenal me había dejado libre había utilizado todo para dejarme libre y como yo volví en diciembre en Argentina se abre mucho más grande en junio entonces había poco espacio mi representante no me consiguió nada y nos quedamos sin nada y ahí apelarla empezar a entrenar en un equipo donde eran libres entrenando a full y ahí en ese momento la familia como que hablando con Mariela ¿qué vamos a hacer? ¿y qué este? ¿y qué el otro? y yo le dije de vuelta yo voy a llegar yo voy a llegar yo no voy a dejar de jugar al fútbol yo voy a jugar al fútbol pase lo que pase te lo digo ya adelante Felipe voy a jugar al fútbol y la verdad que después de ahí empecé a entrenar en un lugar y ahí es donde me ve el Cuenca en un equipo libre va el presidente del Cuenca con el entrenador me ven y me trajeron a Cuenca y ahí bueno empecé en Cuenca y ahí es donde por si acaso la pregunta era lo del psicólogo ahí es donde empiezas a ir ahí es donde empiezas a ir al psicólogo después todo eso empiezas a ir al psicólogo porque ya tenías que soltar un poco de eso ¿no? y te ha ido bien sí muy bien sí qué bueno recomendarías igual a todos sí es fundamental en la vida es fundamental ¿los futbolistas todos van o...? no, no todos creen que es para los locos algunos están equivocadísimos ¿te ayudamos? no necesariamente no necesariamente tenés que tener un problema para ir a un psicólogo claro así mismo es eso confirmo por si acaso estamos con Esteban Andrer conversando que la verdad es que como dice no te alcanza el problema vas a necesitar otro programa dice que hay que hacer un libro porque ya me imagino todas las historias que tiene acuérdense de suscribirse ser parte de la membresía pero no quiero decirle nada más porque estoy emocionada con la entrevista y quiero seguir preguntando una vez que llegas a Ecuador ya ahí entonces ya ya tu vida también como que se ajusta un poco sí, cambió ya cambió porque al haber sufrido tanto agarro el Cuenca con la oportunidad de mi vida entonces los primeros seis meses fueron brillantes llegamos a la final un equipo que había estado en el descenso peleando el descenso el equipo vienen dos jugadores más se arma un grupo terrible no nos pagaban no digan como tres o cuatro meses pero el grupo estaba fuerte y llegamos a la final del 2009 que perdimos con el Quito ya fueron seis meses increíbles y después renuevo con el Cuenca dos años y después ya aparece Melec el desafío de Melec la verdad que el de Melec no era Melec era el Quito era Barcelona era Liga y después era Melec sí es que sí estaba uno cuando empezaba a analizar dónde ir veía los los arcos de los equipos dónde podía cómo podía competir de qué manera entonces Melec no estaba en mi radar porque estaba Elizaga y Klimovic la idea estaba Vanguera en Barcelona Dominguez en Liga después Elizaga termina siendo el Quito entonces la verdad que no lo tenía Melec sinceramente tenía todo arreglado con el Quito faltaba la firma y de un día para otro apareció Melec ¿cómo apareció Melec? más firme me llama mi representante me dicen te quieren sí o sí hay la posibilidad de nacionalizarte la correa claro y no dudé y te fuiste para allá y caí en el 2012 en Melec 2012 ¿y en el 2012 fuimos campeones? no 2013 2013 2012 el equipo que dirigía Quinteros yo no yo me lesiono no juego Sudamericana pero el equipo termina saliendo segundo que juega contra el Liga de Quito y ahí el 2013 también tuvo una lesión pero ya el equipo jugaba de memoria y donde logra el campeonato sin ganando las dos estapas claro y después viene el 2014 y el 2015 la época la época brillante de Melec ¿no? claro fue increíble fue increíble muy muy bueno momento que en realidad uno como era yo no lo disfrutaba ¿no? sí claro yo salí campeón ¿no tuviste amigos ahí? unos compañeros no no éramos a ver cuando vos el el tenés ocasiones que no no todos somos iguales digo pero en realidad nosotros éramos una familia que éramos recíproco y cuando veíamos que a lo mejor necesitamos algo nosotros no no nos incluían entonces como que ya te vas dando cuenta de 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 cómo es cada uno claro no lo podés juzgar porque cada uno es como es pero en 100 nosotros no entraba eso ya yo me lesiono yo era parte de los que organizaba siempre yo las hago en mi casa me lesioné en el 2013 el grupo se aleja de mí porque claro empezaron a juntarse entonces ya ahí uno decía bueno ya fue claro ya está es lo que toca Mariela era una persona que cuando el resto tenía problemas estaba pero cuando a lo mejor ella necesitaba algo no estaban entonces te vas alejando de las personas vas viendo como si te das cuenta de la gente justo cuando estás te das cuenta te vas dando cuenta y vas a decir está bien ustedes sigan está todo bien pero yo no soy así digo no somos así exacto capaz que del otro lado también podría decir lo mismo de nosotros es decir que raros son ellos pero claro no es que voy a poner a discutir ni voy a ir a hablar mal de él por esto no claro no somos quienes pero si nosotros no nos sentíamos cómodos entonces nos íbamos alejando nos íbamos encerrando nos íbamos encerrando cada vez más y era cada vez más difícil porque es muy difícil cuando vos te como familia te cerrás claro entonces se veía se vivía toda una una euforia y una alegría enorme pero cada diciembre que íbamos a Argentina yo Mariela me decía loco para no tengo que entrenar para salir campeón el próximo año para claro Felipe me decía loco para vamos a jugar un rato no es loco que si salimos campeón vamos a ganar esto y si vamos a esto y si llevamos acá claro siempre pensando en lo que en lo que iba a venir entonces nunca te permite disfrutar lo que todo lo que ganas soy un tipo que yo reconozco soy un tipo que mucha gente o gente que me cruza a mí si te acordás no no vivo del pasado es increíble claro no es que vos te sentás y te vienen y te dicen no viste cuando salí ya está monstruo todo lo que gané no me va a ayudar a mí a hoy a comer digo a a quedarme sentado acá y decir que lindo que bueno te acordás como era yo que bueno que era yo o que esto no claro para uno era bueno para otro era malo mucha gente dice no quién es el mejor claro te juro por Dios que yo no sé pero seré que tengo una memoria cero memoria porque yo estoy pensando en que mañana tengo que trabajar digo no estoy pensando en que con lo que gané o todo lo que hice o ya estoy hecho ya no tengo que hacer nada claro no no te juro por Dios que no no si no significa que te viene claro yo sé pero pero ahora te escucho y reconozco mucho mi mamá es así mi mamá lleva como 50 años creo haciendo teatro para niños y teatro y llega un momento en donde yo le digo ya y me dice no mañana yo tengo que pensar en trabajar porque yo no no me quiero sentar a pensar en todo lo que yo he hecho y ya sino que mañana tengo que seguir trabajando y claro para la gente que está afuera probablemente sí esté mal como diciendo ya cálmate un poco para pero para uno es seguir 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 porque hay más hay mucho más después y hay mucho hay mucho pero también vas perdiendo cosas sí el tiempo no vuelve y la familia no vuelve claro y entonces vas perdiendo cosas que sí ojalá el día de mañana no me toque padecerla porque todo nos vuelve en la vida claro es una gran realidad entonces pero sí en el caso mío yo se lo digo yo lo hablo mucho con Felipe digo papá es así claro exacto alguien también me recuerda a este que está aquí atrás que también al inicio cuando lo conocí era esto y el trabajo y hay que hacer esto entonces por ejemplo a veces está se levanta en la mañana y tú lo ves con los ojos pegados al techo y yo esto significa que ya está qué es lo que va a ser en el día y qué es lo que va a ser mañana y qué es lo que va a ser el mes siguiente y que no puede parar y es como yo no yo soy más de ya lo logramos esperemos disfrutemos un rato y después seguimos o sea nunca nos vamos a detener pero no me pasa que las personas son muy distintas el estado emocional de cada uno es muy 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 distinto sí y a veces por eso digo que la vida por ejemplo Mariela es muy distinta a mí a ella le gusta el yoga ella disfruta la naturaleza los pajaritos yo me tengo que decir no para yo disfruto estar con la cámara claro me disfruto esto claro entonces somos distintos sí y por ahí cada uno quiere otras cosas distintas entonces la vida a veces es como yo se le digo a Felipe le digo Nero papá es así a papá le gusta trabajar a papá no le gusta estar sentado un día estábamos en la casa y me fui fui con él lo llevé me levanté fui compré la comida vine me senté a tomar mate dos segundos y a los dos minutos me levanté y me queda mirando me dice loco para un poquito pero le digo hijo pero no puedo claro no puedo le digo soy así le digo tendré que lógicamente que uno va al psicólogo para poder empezar a a a algo te ha ayudado a sacar y de a poco te va ayudando pero también la esencia de uno ahí está claro va a sacar un poco el pie del acelerador porque si uno ve el ritmo de vida que tengo yo te decís ¿cómo haces? claro yo trabajo todos los días increíble pero me gusta eso me dijiste de hecho cuando le estaba preguntando a Esteban para hacer una entrevista le dije mejor a grabarla capaz y el lunes porque hoy domingo que estamos grabando esto había ciertas complicaciones aquí porque los chicos tenían que venir de Quito no sé qué y me dice no el lunes no porque empiezo a las nueve de la noche empieza un nuevo programa y yo pero si a las nueve de la noche y lo que me cuentas es que desde la mañana estás trabajando lo que pasa es que a ver en el fútbol esto es muy distinto a cuando yo jugaba que es lo que siempre le digo que hablamos conmigo en el fútbol lo manejaba yo claro hoy no hoy me dedico a tres o cuatro medios yo no los puedo manejar mañana viene ese medio y me dice mira no queremos contar con vos entonces eso me lleva a mí a tener muchas a tener responsabilidad a cuidar lo que tengo entonces por eso no no le fallo a nadie estoy todo el día trabajando me piden ir tantos días voy me piden ir más voy no tengo problema estoy cuando me llaman estoy porque el fútbol era distinto a esto claro en el fútbol yo sentía que yo era el que mandaba ajá el que yo manejaba mi vida si yo mejor entrenaba más andaba y si mejor andaba ganaba más este es un medio más más que dependés del resto que a lo mejor te lleva más responsabilidad porque hay mucho fíjate lo que yo he logrado yo yo no lo puedo creer porque el que me conocía a mí antes que yo me retire yo no hablaba con la prensa no hablaba con nadie ni cuando salía campeón ni cuando no salía campeón fuera de la cancha no hacía entrevista entonces por eso cuando te escribí dije ay 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 creo que me va a decir que no pero bueno cuando hoy mismo a veces me escriben pero le digo estoy trabajando ya pasó pero entonces el miedo mío de dejar el fútbol le digo ¿qué voy a hacer después? yo decía ¿qué hago? estudié para entrenador todo pero digo ¿qué voy a hacer? encima a mi hijo se le ocurre jugar al tenis el deporte más caro que existe en la tierra entonces yo decía que es lo que le decía Felipe le digo tengo que trabajar todo el día para que vos puedas jugar joda pero es así entonces uno tiene la responsabilidad que tiene tiene esa responsabilidad de sobrellevar esa situación de poder apoyarlo a él pero también es cuidar mi trabajo digo me gusta lo que hago claro no es que defiendo la causa considero que no no es mi manera yo te defiendo trabajando claro no hablando ¿me entendés? yo no voy a salir a defender tal medio no me meto yo te defiendo trabajando yo voy me decís 5 de la mañana estoy 5 de la mañana a la 10 de la noche yo defiendo trabajando claro claro porque la realidad vivimos en tiempos difíciles un bando y el periodismo está muy muy dividido muy dividido cuando dices periodismo ¿es periodismo general o periodismo deportivo? general general ¿por qué dices que está dividido? ¿cómo lo ves? yo lo veo que a ver hoy por hoy siempre esto de monopolizar o de defender la causa o de que si te dan la pauta o entonces hoy es muy difícil yo no juzgo yo no critico eso no estoy de acuerdo pero no me voy a sentar en un medio a decir mirá como aquel está defendiendo la causa porque en realidad ¿por qué la defiende? porque le dan la pauta porque le pagan más porque le pagan esto el día que vos defendés la pauta esa persona se cansa de vos te vas quedás expuesto para el otro 70% 80% de periodismo entonces muchas veces yo me pregunté una nota hace tiempo atrás me decían ¿quién es el periodista que te gusta? y yo le explicaba a quién me gusta a mí me gusta Diego Arcos porque es imparcial sí y lo joden y lo joden y es el más imparcial es imparcial entonces es un tipo que puede opinar de cualquiera y puede criticar al que amerita en la situación y además y que todo el mundo está pendiente de su opinión precisamente por eso yo me debo a esa gente que está atrás yo lo que quiero es que tengan credibilidad en lo que digo ya en que a lo mejor en mi manera de hablar puedo equivocarme sí pero no con intención cuando tú estás hablando más en el en el deporte vas a hablar sobre algún jugador o algo así esa es tu filosofía no hay como bueno espana no quiero herirlo tanto no me importa vas de una por eso no me llevo está bueno es que es la realidad claro por eso no no mucha gente son pocos los que me conocen verdaderamente pero ex compañero no tengo ex entrenadores tampoco porque yo era yo a mí no me importaba el de al lado entonces yo trabajaba yo si el de al lado hacía una repetición menos problema el de al lado lamentablemente después para perder el contrato yo no iba con el de al lado iba yo entonces yo decía este es mi prontuario por esto quiero esto por esto 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 entonces a mí podíamos disquerpar o no con el dirigente Carrele pero no me iba a venir a decir a mí pero voy si tú una menos claro entonces como esto es es colectivo pero en realidad también el fútbol termina siendo individual a lo último porque depende de tu rendimiento sí trato de ser lo mismo en el periodismo soy igual y ahora justo que estás hablando de eso con lo que está pasando con Barcelona y medios de comunicación que está habiendo la disputa yo realmente no entiendo muy bien sé qué es lo que está pasando lo que está haciendo el Ministerio de Deporte no lo entiendo muy bien pero sí he visto medios de comunicación algunos periodistas opinando otros que la achacan otros que dicen que no que el periodista no debe opinar sobre esta cosa que sí se debe seguir en fin qué es que mismo y cómo piensa que se está llevando y manejando este tema yo creo que es vergonzoso ¿sí? sí, obvio ¿qué es lo vergonzoso? todo cómo se está manejando cómo se porque acá hay una gran realidad nosotros la gente que está capacitada verá la manera que puede defender o no defender la causa digo pero hay una verdad digo ahí va a haber un veredicto y veremos quién es el que tiene razón o no lo que yo yo no estoy de acuerdo es en querer cambiarte la postura a vos si estamos los dos discutiendo y vos crees que tenés razón y yo digo que no ¿por qué yo tengo que agredirte a vos o querer cambiar tu postura? claro vos pensás así listo perfecto yo pienso así él va a decidir claro cuando él decida veremos quién tiene razón y si él dice que yo tengo razón a lo mejor podrás apelar como toda ley o como todo existe que cada uno pueda apelar y si vos tenés razón probablemente yo pueda apelar pero yo no te puedo venir a agredir a vos y a cambiar tu manera claro ¿me entendés? o a decirte a criticarte como periodista a decirte que vos estás en contra porque odiás o porque eso yo no estoy de acuerdo claro y está sucediendo eso si vos sos de un lado te critican porque vos querés perjudicar y querés y sos no monstruo para mí esto es así y para vos así listo perfecto cada uno tiene su postura y con su postura vamos ¿me entendés? ¿y crees que Barcelona sí tiene derecho ya a poner su directiva? tiene derecho a protestar tiene derecho debe tener sus argumentos legales que uno legalmente no lo sabe si uno puede llegar a ver y decir la ley 84 dice que esto que lo otro entonces probablemente vos decís uy pero la ley 84 dice que no podés pero para ellos sí entonces debe haber algo algún recurso que puede llegar a tener que presente Barcelona y ahí habrá un juez que lo va a decidir pero en sí que ha sido todo cómo se maneja y cómo ha dividido el periodismo es vergonzoso y yo te voy a decir esto esto pasa más personal mío yo no creo en nadie me cuesta creer en la gente sí en todo no solo en esta situación en todo la verdad siempre siento que el que lo hace tiene un hay algo de interés el mundo digo no sé si a vos a mí me pasa yo voy a decir estás en no sé un ejemplo estás con estás con pasa una situación y vos después analizás por qué pasó eso a ver empezás a analizar y decís no pasó eso porque era amigo de él y estaba allá entonces claro ahora defiende acá porque si no defiende acá no le dan lo de acá entonces vos decís ¿entendés? sí o sea pongo esta cara por si acaso de tristeza porque antes de conocer a Tupac yo también pensaba sí como todo el mundo llega y por algo y si te hacen algo por algo es y si son buenos por algo es entonces vivía en esa situación después fui entendiendo un poco tal vez que tal vez no tienen un doble sentir ¿no? pero al final en el fondo fondo después de todas las muchas cosas que me han pasado sí siento eso siento que por algo hacen las cosas y hay siempre una cosa detrás y termina jodido por confiar ¿no? sí es muy difícil es muy difícil en el mundo que vivimos hoy tiene que ser muy cercano a vos para poder poner las manos como se dice en el fuego hipotéticamente por alguien sí entonces yo sí trato de por eso digo esto soy digo no critico con maldad no es que me hizo algo a mí entonces lo voy a matar o no me dio una nota a mí entonces lo voy a liquidar o no me dio una primicia a mí entonces lo mato claro la venganza la venganza entonces no yo no jugó mal un ejemplo Polaco Friseki fue compañero mío jugó mal para mí Barcelona necesita un 9 rifle no me no me puede sí Barcelona necesita un 9 para Libertadores y no es que tengo contra él yo considero que a lo mejor necesita otra competencia más entonces es mi manera digo no es que y mirá que con el Polaco compartimos todo pero no es que somos amigos compartimos en el Niga Puerto Viejo cada uno toma su rumbo y había buena relación y yo nunca me peleé con nadie con nadie en Ecuador nunca me peleé con nadie podemos discrepar tu punto de vista mi punto de vista pero nunca nunca terminé mal con una persona ¿no sientes que tienes enemigos aquí? no nunca 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 hasta mucha gente me decía que yo estaba peleado con Neme nunca nunca me peleé con él nunca discutí ¿no se hablan? no no nos volvimos a encontrar de la salida de Melec pero ahí donde yo te digo que cuando vos vas creando que te vas armando de caparazón ¿me entendés? vos te abrís confiaste y te dieron una entonces vos decís loco no entonces ¿qué hizo Neme? ¿por qué? no que hizo Neme mi salida de Melec mi salida de Melec fue triste siempre lo cuento y todo el mundo la sabe igual yo ya había firmado yo había arreglado con el Melec de palabra con el presidente yo me había reunido con el presidente yo había hablado dos meses antes de terminar el año a mí cuatro meses antes me quedé en un equipo yo le dije me voy si no me querés me dice no, quédate conmigo que nosotros te vas a quedar con nosotros hasta que te retires entonces yo le digo está bien me parece me parece bien tenemos que arreglar tenemos que hablar bueno, nos juntamos tal fecha listo, nos juntamos el equipo no estaba bien económicamente entonces me dice te tengo que bajar entonces le digo bueno, dale ¿cuánto me querés bajar? el 50% 50% no porque yo soy el capitán le digo yo ando bien mi nivel es bueno y yo no me voy a bajar no, rifle que el equipo está mal pero el 50% no me voy a bajar no, rifle que esto que el otro entonces me dice bueno, te bajo el 40% el 30% 30-40 y le digo ¿me podés pagar esto? sí bueno, yo me bajo yo me bajo le digo está todo bien me la aguanto no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque de última bajale a otro pues yo anduve bien yo había salido mejor alquiler campeón a mandárselo a otro no a mí entonces acepto acepto esto era esto era octubre quedamos afuera de Iguilla con Macará me reúno con Rescalvo y le digo a Rescalvo mirá le digo acepté la oferta me voy a quedar qué alegría que esto que el otro me empieza a contraer la pretemporada vamos a hacer esto que esto vamos a armar esto vamos a traer esto rifle vas a ver no vas a sufrir tanto porque yo había sufrido un montón ese año porque yo me había encargado era uno de los únicos dos jugadores más de los grandes que quedábamos yo era el capitán y habían traído todos chicos me había llevado la carga de todo el equipo entonces me dice no bueno que golería vamos a traer jugadores de jerarquía de experiencia que esto vamos a armar un buen grupo le digo bueno buenísimo que esto que el otro bueno una semana antes de mis vacaciones le escribo al presidente y le digo no me mandó el contrato y no me responde le digo pero vuelvo a decir presidente nos vamos de vacaciones en dos días y no me mandó el contrato no me responde y Mariela que ya se había ido a Argentina me dice no te vengas le digo pero anticipando estaba con mi hijo le digo como tengo un mal presentimiento le digo no ni loco le digo no yo ya hice todo le digo yo ya hice todo arreglé me bajé todo más no puedo hacerlo le digo tampoco me voy a rebajar así le digo yo me voy termina el viernes nos dan el viernes y yo el sábado estoy en Argentina bueno me dice sábado antes de viajar llamo le digo no me mandan al contrato no me atienden llego domingo a Argentina y el lunes me suena el teléfono ¿quién es? Mondaini mi compañero y una relación de ocho años de convivir de 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 concentrar él estaba jugando en Guayaquil City entonces me dice hola Rifle hola Marco ¿cómo estás? ¿todo bien? sí todo bien me dice mira tengo que hablar con vos sí le digo contame ¿qué pasa? tengo tu contrato me dice y le digo ¿cómo tenés mi contrato? me dice sí tengo tu contrato me dice pero ¿vos qué haces con mi contrato? si vos estás jugando en el Guayaquil City vos no podés tener mi contrato no es que el presidente viene y me dice que tengo que arreglar con vos que me mandó a arreglar me dio la potestad para arreglar con vos le digo ¿cómo vos arreglas conmigo? si vos estás jugando en Guayaquil City bueno te podés meter me dice no lo que pasa que él dice que está cansado se va a ir de vacaciones y como yo cuando me retire voy a arreglar con MLE ya me está dando algunos jugadores y le digo no te tenés que meterle entonces no bueno yo te digo lo que él me dijo que te va a ofrecer un año y el 50% entonces ahí automáticamente yo le digo a Marco le digo decirle al presidente que que se vaya y que que DRE no es cualquier cosa si quiere llamarme que me quede en el club que me llame y si no quiere no hay ningún problema y ahí nunca te llamó de nuevo nunca nunca hasta el día de hoy nadie del club me llamó después nadie nadie de MLE se comunicó conmigo a decir Marco me dijo no no te enojé que toque el otro le digo no 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 vos no te tenés que meterle yo te respeto es más hoy hablamos pero no te tenés que meter porque no no más yo le digo un capitán le digo un compañero le digo no si de última hubiera estado en la de gerente como fue después y me llama si obvio ahí si en esa época no jugaba él jugaba me pidió disculpas quedamos bien no tengo cero rencor pero del club después no no me llamó nadie nadie y ahí se fueron empezamos a buscar otro rumbo y y al no llamarme nadie me fui a Liga de Puerto Viejo pero eso no se hace yo creo que no sé qué le pasó por su cabeza ojalá algún día pueda hablar con él sí por qué lo hizo por qué lo hizo digo a ver no tenía obligación de renovarme pero la manera porque me podía haber dicho exacto si a mí me llama él y me dice por favor te puedo dar un año y esto porque no hay más yo lo aceptaba a mí me llamaba el utilero del club y yo aceptaba a mí no me llamó alguien del club y eso es lo que más me dolió porque mirá que de él del presidente para abajo había un montón de gente que yo conocía pero no otra persona pero no un ex compañero mío que encima jugaba en otro lado eso me dolió mucho y nunca has intentado escribirle así como no nunca nunca hemos convivido con los hijos me saludos son unos fenómenos no uno vive al lado de mi casa enfrente pero nunca 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 se dio nunca se dio después tuvimos lógicamente discrepancias en comunicación él salía a hablar algo que para mí no era verdad entonces yo tenía que salir a defenderme y y a explicar la situación él dijo que en algún momento no se iba a hipotecar el club por que los sentimientos no van para Emelec entonces yo tenía que salir a responder que que obvio que está bien que esa es su postura pero que también la gente que después no se enoje cuando los jugadores no dan todo en la vida o no dan la vida o dicen nada y son unos malagradecidos porque Emelec es un equipo complicado ¿sí? sí Emelec es un equipo no 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 tiene ídolos tiene pocos ídolos cuando dices que tiene pocos ídolos ¿por qué? no sé por qué la gente misma tiene que saber algún día ver por qué ídolos es figura ídolo ídolo la vez que el Kuki Juárez entró a la cancha tuvo que pagar la entrada una vez claro y el Kuki Juárez entonces no se caracterizó nunca Emelec por crear ídolos una filosofía respetable o no de acuerdo o no es una filosofía que el club creó pero bueno todo tiene consecuencias también pero cuando vos no creas ídolo no creas identidad no creas reconocimiento y lamentablemente Barcelona lo hace Barcelona crea ídolos sí ya te voy entendiendo porque yo soy Emelecista y todo pero sí siento que Barcelona tiene eso de ahí Barcelona tiene una suite para para sus ex glorias sí pregunta si algún ex jugador puede ir a la Emelec no entonces qué feo eso qué pasó con la gente me lea a mí me putea mucho porque porque sabe que le digo las cosas en la cara porque la verdad pero lo que le hicieron a Pedro Quiñoni a Bagüey la despedida fue vergonzoso después por eso no se queje la gente cuando su equipo no anda bien o cuando los jugadores hacen cosas raras y no dan todo no sé qué ¿cómo fue la despedida? no fue nadie yo no podía creer yo la gente Melec le voy a estar agradecido por siempre corrió mi nombre en una despedida cuando jugó con Liga de Puerto Viejo y fue el momento más feliz de mi vida que lo lo esperé y gracias a Dios lo tuve en el último partido porque lo deseaba mucho antes que no se había dado y ese día fue increíble lo que hizo la gente yo estoy totalmente agradecida con la gente pero la realidad a los jugadores que se fueron retirando después fue muy triste la gente cuando se fue Pedro Quiñoni capitán 14 años en la institución jugó en Melec independiente no me acuerdo si fue independiente no me acuerdo quién fue terminó el partido y se fueron y se habrán quedado 100 personas mirarlo a él yo no podía creer o sea la hinchada tampoco es que no creo eso como institución entonces la hinchada es lo que no creaste como club claro pero igual la hinchada siempre dice que son los más fieles es la más fiel eso es lo indudablemente ¿sí? sí, obvio más que todos pero ¿y cómo se demuestra esa fidelidad cuando pasan eso es inentendible yo creo que es fiel con su equipo no mira yo una vez con el nombre más no con lo que está claro es fiel a su equipo yo una vez había una tribuna que decía amor por los colores no por los jugadores ya entonces está bien es respetable yo se le dije bueno pero estos jugadores te están saliendo tricampeón histórico ¿cómo lo no entiendo cómo sería? claro claro porque así como vos decís que no querés a los jugadores los jugadores dan la vida por la institución si no no te hubieran ganado tres títulos entonces no es no es consecuente eso sí qué cosa más rara es rara pero yo siempre digo por si acaso que yo me hice melecista por la hinchada imagínate pero porque yo yo veía eso de que siempre están ahí y a pesar la gente melecista impresionante sí nada que ver a la de barcelona no es que es una gran realidad ahora vos me decís cuál es más grande y la más grande de barcelona sí sí evidentemente no 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 eso es una gran realidad pero la gente melec lo que genera la gente melec en su estadio o cómo canta o cómo no no sí es una maravilla es increíble pero lógicamente hay que reconocer que la gente de barcelona es el barcelona más grande no le guardas rencor a Neme no para nada si él mañana te dice rifle sí obvio tenemos que comer un asado sí sí obvio tenemos que comer un asado para entender por qué más que nada no sé si por qué o ya pasó ajá y sabes perdonar perdonaría sí me dolió sí tuve muchos años mal triste dos o tres años sí fue bravo sí fue bravo porque no porque mi cabeza esa era una estructura es decir yo me retiro en MLE me preparo como entrenador me voy como ídolo me voy clamado por toda la gente pero todo ese castillo que había armado hizo se derrumbó en dos segundos y la vida qué duro la vida me llevó por otro lado que me enseñó un montón si te digo un partido que recuerdes así chévere con MLE yo creo que partido partido que más disfruté por lo que cómo llegábamos y cómo estaba el equipo era la final de 2014 fue dos semanas en concentrado con la familia con los hijos que jugaban a la tarde teníamos inflables en el complejo Samane el equipo volaba era como ya habíamos no sé un ejemplo caía uno así enojado y los 28 restantes decían uy aquel está mal dejémoslo tranquilo ya nos conocíamos en memoria era un equipo muy ensamblado en eso con quién fue la final en 2014 con Barcelona solo quería que lo dijera qué hermoso no que no putean no tienen que ver por qué rifle por las piernas flaca en serio se lo pusieron en Argentina un entrenador de chico me lo puso porque veía que tenía piernas flacas y no tenía músculo entonces viste que el rifle es flaco entonces quedó como rifle y me dices que estabas estudiando el bachiller sí secundario porque la idea a ver la idea era terminar el secundario me quedan 10 materias a la distancia lo finalizo y la idea era de meterme en algo de comunicación pero bueno soy bastante burrito también pero bueno vamos a ver si puedo hacer algún curso o algo para tener más conocimiento o sea el bachiller estás estudiando a distancia secundario sí con Argentina porque yo lo dejé en Argentina claro claro o sea estás como en un colegio en un instituto en un instituto que cada fin de semana tengo trabajos y cada un mes o dos meses rindo y esto esto es parte también de lo que tú me dices que eres porque a ver el fútbol también te excluye un montón de la educación evidentemente pero no todo el mundo sigue después terminar el bachillero terminar la universidad no sé qué sí lo que pasa es que a ver es tu cuestión de superarte y superarte no sé si tan superado ya sí considero que me serviría para dar un esfuerzo más y a veces viste que te quería poner así a veces tenés un curso de comunicación de seis meses o un año y lo ves en internet y vos decís bueno me meto de última a ver qué onda para unos conceptos más pero la realidad el curso ya lo estoy haciendo claro curso acelerado claro trabajando así es por eso tomé el desafío de la mañana porque es un curso para mí porque mi idea en el futuro es ser presentador oficial digo conductor entonces en el momento que yo me meto en TC para mí es una gran oportunidad porque es como que estoy haciendo un curso periodístico acelerado me preparo los temas no sé hoy hablamos del hígado la noche anterior estoy qué pasa cuando nos comemos tal cosa cómo se prepara el hígado qué enfermedades podemos tener no sé la cirrosia o el alcohol si hablamos de la mente que el cerebro porque cómo reacciona el cerebro ante una posible situación de peligro entonces tenemos un montón de temas diversos la premenopausia la menopausia tenés entonces como es tan variado como es revista entonces a mí me hace bien porque yo la noche anterior ahora mandan el libreto hoy llego a casa o me levanto dos horas antes desayuno con mis mates y empiezo a ver cómo reacciona el cerebro ante situaciones entonces empiezo a leer empiezo a estudiar empiezo a preparar mis preguntas y cuando estoy con el especialista llego a la productora me las anoto en un papel y yo ya estoy con mis con mis temas preparados entonces eso es como que si estuviera estudiando últimas preguntas que te hago de verdad porque tengo que obligarme a si no no te dejo ir cuando juega Argentina cuando jugó este mundial Messi qué significa para ti Argentina mira así como soy en la vida duro soy en en lo mismo Argentina tengo mi familia pero digo me puse contento por Messi porque demuestra la resiliencia de un de un tipo que ganó todo y no podía ganar lo que más quería si se merecía ganar esto es que por lo a ver qué te demuestra él que en la vida nada es imposible que por más que lo tengas todo siempre vas a buscar algo más y que eso que te falta tenga tanta dificultad cualquiera en su posición hubiera dicho ya está no lucho más claro de hecho mucha gente al menos yo pensé yo dije este mal no va a jugar más ya se acabó y el tipo luchó lo que te enseña él es que no hay que darse por vencido a pesar de no poder no le regalaron el mundial verdad como dicen por ahí yo creo que varios penales hubo medio hubo dos o tres penales que que lo podían cobrar como no claro pero es parte del fútbol yo lloré mucho porque bueno ahí era chiquito en el año que Alemania nos gana un a cero con el gol de penal de Werden Bremen que el penal no había sido y la realidad es que a veces te da y a veces te quitan el fútbol es siempre hay un un como te podría explicar un viento a favor claro a ese viento a favor tenés que darle soplarlo darle empuje darle sacrificio porque también Dios juega Dios juega en el aspecto en que no sé a Argentina le tocó perder con Arabia y estuvo a 20 minutos de quedarse afuera del mundial sin embargo si vos veías con la actitud que jugó ese partido los jugadores eran como diciendo Dios le tuvo que dar ese golpe contra Arabia para que puedan reaccionar entonces reaccionaron y lograron lo que lograron si ese golpe te tocaba en octavo te quedas afuera y te quedas en mundial entonces todo siempre Dios te va poniendo a cada uno en su lugar en el momento en la situación para que justo soplar en el momento que necesites soplar yo soy muy católico ¿sí? sí muy católico y creo que ¿vas a misa? voy a misa o si no la hago todos los días por Zoom ¿sí? por video me levanto a la mañana la pongo mientras estoy desayunando ¿sí? qué bien sí pero dices que Argentina a veces no me alcanza a pedir perdón tanto de pedir perdón Argentina bueno es Argentina vas en diciembre etcétera pero Ecuador es algo más mira me pasó algo que es increíble ¿no? porque no sé si el inconsciente o el consciente pero voy a llevar a Felipe a tenis vuelvo regreso entramos a casa y Mariela me escribía me llamaba pero como no tenía internet no había captado mucho nada llego a casa y me empezaba a llamar las llamadas ¿qué pasó? ¿qué pasó? guerra en Ecuador me dice fíjate lo que está pasando en Ecuador pasa esto 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 y esto entonces nos sentamos a ver la televisión y en el lógicamente te sé el canal que yo voy a trabajar y estaban todos en silencio mirando la televisión y le digo uy qué ganas de estar allá entonces Felipe me mira me dice pero papá vos sos entonces le digo hijo es mi país es el que me dio todo es la realidad y es donde estoy donde vivo donde me da gracias a Dios trabajo donde me da gracias a Dios un bienestar donde vos podés estar ahí donde vos podés jugar al tenis entonces la realidad muchas veces a nosotros nacimos en otro lugar Ecuador nos abrió la puerta y yo estoy totalmente agradecido a Ecuador que obvio discrepamos muchas cosas la cultura ecuatoriana es distinta a la nuestra es una gran realidad pero no significa que no no lo querramos o viste porque mucha gente se queda viste como decir no somos distintos sí pero la realidad es que es nuestro país es lo que nos dio y es lo que yo no por la por la fama pero a mí Ecuador me dio una estabilidad emocional laboral familiar yo tenía compañeros que después del terremoto se fueron decían no yo no estoy más acá y yo le decía no y yo tuve oportunidad de irme pero nosotros tenemos que estar acá porque nosotros nos abríamos las puertas acá ahora ¿somos distintos? sí somos muy distintos ¿pensamos diferentes? sí pensamos diferentes ¿culturalmente somos distintos? muy distintos la vida ellos a lo mejor Ecuador la ven de una o las ciertas personas que están rodeadas conmigo son de una manera yo soy de otra no juzgo a ellos ni quiero que me juguen a mí pero Felipe me miraba como diciendo vos estás loco papá sí es la realidad hijo yo soy de acá y yo soy y es lo que es la palabra que siempre que siempre busco para estar en cuando me toca hacer una entrevista cuando me toca estar transparencia soy esto no me meto con nadie no le hago mal a nadie no le falto respeto a nadie voy trabajo donde me digan tenga trabajo voy a trabajar y soy un tipo que soy esto digo no 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 puedo mentir ¿me entendés? no no y trato de la vida uno va aprendiendo cuando vos sos recíproco y no es lo mismo con vos entonces vos ya te vas curtiendo entonces en todos los medios que trabajo doy la vida claro el día que el medio diga venga amiga listo gracias por todo pero no voy a criticar a otro medio claro porque veo que están haciendo mal las cosas o para defender este y a la gente no le voy a mentir soy de una manera soy así siempre voy a ser así no es más un compañero me llamó habla decí que voy no loco yo no soy así le digo no no yo no voy a andar mintiéndole a la gente que vos sos o que te vas a tal equipo ¿me entendés? así que es así pertenecemos acá pertenezco acá estoy feliz acá tengo muchos problemas familiar normal pero pero mi vida hoy por hoy está acá Argentina sí obvio llegar allá pasar navidad comerme un lechón comerme un cordero un un costillar al asador sí pero es como dijiste vos hoy cuando comenzábamos los jugadores de fútbol nunca tienen lugar y yo me fui muy chico desde mis papás y siempre estuve 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 y nunca pude ser realmente amistades siempre solo y afrontando y ahora sigue la vida no ¿sabes qué? lo que no acepta la gente que seas hipócrita claro la gente no acepta y la gente se da cuenta claro porque yo no voy a decir quiero más Ecuador que Argentina claro exacto no voy a ser hipócrita para quedarle bien a la gente decirle no porque la realidad es que yo hasta los 22 años no viví en Argentina claro entonces pero sí le puedo decir a la gente que voy a defender lo que más pueda voy a hacer voy a tratar de hacerlo más honesto tratar de hacer las cosas lo mejor posible sin dar a hacerle daño a nadie acá en el país y y la vez que me ha tocado representar a Ecuador a nivel donde pude di lo máximo con errores di todo me estás haciendo llorar que es así o sea me hace llorar porque creo que no sé si te diste cuenta pero hay partes en donde mencionas y hablas en plural y dices pertenecemos entonces es de alguna forma es bueno cuando alguien te lo menciona sobre todo cuando dices pertenecemos acá pertenecemos acá yo soy cubana y hace 18 años y también que te lo diga una persona que es de fuera porque este país yo le tengo mucho amor también y cuando pasa estas cosas lo de TCE y que si la gente sale de la CAE y yo hablo mucho tú sabes de política y todo a veces me dicen pero para qué te metes para qué te metes y le digo porque este es mi país y hay gente que no lo acepta está bien a ver por eso yo creo que depende lo que lo que vos le transmita a la gente porque hay muchos ecuatorianos que prefieren ir a Miami y quedarse acá entonces yo lo voy a yo lo voy a juzgar y voy a decir ese no quiere al país claro porque por ahí ellos ya también encuentran algo que no hay acá claro pero eso no significa que no quieras donde sos exacto es es una gran realidad uno está agradecido y va y va a tratar de siempre de hacer lo mejor para el país con errores y aciertos Esteban en Argentina te comes un lechón y cuando llegas a Ecuador ¿qué es lo primero que te comes? mira acá la comida a mí me gusta el encebollado como encebollado me gusta me encanta es muy gordo en la realidad digo engorda bastante ah sí el encebollado en mi época como cuatro días comiendo encebollado ah sí es bastante las calorías te van allá arriba pero pero yo no tengo problemas con la comida ¿no? no voy a comer caldo salchicha eso no no ¿por qué? no he probado reconozco que no he probado reconozco que no he probado me vas a aceptar en algún momento lo que pasa es que yo me cuido mucho en la comida reconozco que soy un tipo muy exquisito en eso claro pero una vez no te vas a hacer nada el bolón lo comí bien lo he probado es rico lo comí no lo come siempre engorda engorda no me puedes decir no me puedes decir eso a mí que como eso todos los días y hago ejercicio y me cuido la figura y me estoy comiendo eso no no bueno yo prefiero tomarme un mate con dos tostadas con mermelada no pues chico no arroz como pero poco bueno ya está bien ahí estamos de acuerdo el arroz está también es riquísimo igual yo hago el mejor arroz que el ecuatoriano ¿sí? sí muy bueno es el arroz me encanta hacer me va a sentir haciendo mejor que el ecuatoriano en serio sí sí creo que sí hasta los mismos ecuatorianos la carne no engorda la carne todo bien ¿no? lo que pasa es que la carne hay ciertos cortes que comemos allá que acá no llegan ya pero por ahí a lo mejor la carne importada es muy buena acá ya sí sí y en vez de cuando sí haces un asado con algún amigo pero pero en realidad soy mucho de cuidar me gustan mucho los mariscos como mariscos pescado ya está bien pero me cuido mucho voy al gimnasio todos los días juego al tenis hago deporte al tenis así que por lo menos para para gastar un poco en la parte deportiva ya esta sí es la penúltima entrevista tu mayor miedo mi mayor miedo lo pasé ¿cuál? mi mayor miedo lo pasé ¿cuál fue? que no sabía qué hacer cuando me retiré ya y ya está superado está superado pero y si te retiras de esto después en un futuro no tienes ningún temor de bueno ya no estoy haciendo nada ya fue no porque es algo que me encanta es algo que que encontré el amor del fútbol lo encontré en el periodismo la comunicación qué lindo sí me encanta podría estar trabajando todo el día hablando imagínate cuánto llevamos una hora y media y todavía tengo un libro y todavía tengo un libro y afuera está cayendo torrencial se está lloviendo cantidad y has visto solo la serie esta Ted Lasso te la recomiendo te la voy a pasar dale buenísimo está en Apple Apple Plus Apple TV Apple TV Apple TV Apple TV tienes que verles de fútbol es un entrenador de fútbol americano en Estados Unidos que va a Inglaterra a entrenar fútbol y no tiene la menor idea de lo que es eso y encuentra un equipo donde hay sus personalidades ¿no? y es muy buena tiene tres temporadas te va a encantar hay una persona con la que identifico o sea te veo y es igualito se llama Roy Kent cuando la vea me vas a decir todo rudo que no sé qué que no está con la gente pero adentro tiene un corazón y sufre pobre se sufre mucho ser así no es fácil se sufre se sufre de hecho tienes que verla te la voy a recomendar te la voy a pasar y prométeme que la vas a ver porque es maravillosa te va a recordar tal vez momentos y te va a poner eso si soy poco de llorar es buenísimo así no entiendo nada de fútbol igual Esteban no sabes lo que me ha gustado esta entrevista de verdad muchas gracias muchas gracias cuentas con nosotros para lo que sea y a mí si me diste como gratos momentos en ir al estadio fue Melec porque yo quiero Melec pues fue el primer estadio al que fui en la vida del fútbol mío y grité el gol y me acuerdo que cuando lo grité y vi a toda la hinchada estaba en general y vi a toda la hinchada gritándolo y empecé a llorar porque dije o sea el gol se te mete adentro y ese sonido y claro y ahí estabas y realmente por eso te quiero gracias yo la famo voy a hablar de nuevo así que todo el éxito del mundo si alguna vez nada aquí estoy una periodista cualquier cosa que necesite aquí estamos bueno muchas gracias a vos y nada es un gusto ni bien me inscribiste conozco el programa lo he visto varias veces así que contento así que gracias a todos entrevisté a Neme viste y a Diego Arcos también te vi con Neme con Diego lo quiero mucho es un fenómeno es el mejor presidente de la historia de Melec no va a haber un tipo que que maneje como maneje yo la verdad que no tengo nada que decir en eso fue un fenómeno después el tema que sucedió conmigo lógicamente yo era como no como un papá pero sí como una persona él me era dos veces por semana ir a casa a tocarme la puerta porque el hijo vive enfrente vamos a caminar a hablar del equipo cómo está el equipo había una relación increíble el otro día lo vi estábamos en un evento y lo abrazo y le digo te extraño creo que él no se dio cuenta que yo le estaba diciendo te extraño en Melec y me dice yo también te extraño y yo como que no me conoce nunca me ha visto así como más a día de la entrevista pero es una excelente persona me acuerdo que un día estaba fuera del estadio esperando a mis amigos me dice vamos a ver no me conocía para nada Esteban o sea a ver capaz y si me vio y sabe que yo me pongo la de Melec y canto el himno de Melec y todo pero no tenía por qué hacerlo entra el trío no no estoy esperando los amigos y yo imagínate el hijo también o sea son gente buena son gente así que te extraño creo que hay que juntarnos los tres eso lo vamos a lograr lo vamos a lograr gracias y a todas las personas que vieron esta primera cita de verdad ha sido maravillosa espero que les haya gustado también no importa de qué equipo sea lo importante es que pueda escucharnos y recuerde que este programa es de ingobernables usted también es ingobernable así que tiene que suscribirse ser parte de nuestras membresías unirse a todo comentar etcétera apoyar en el super chat para nosotros seguir haciendo este programa así que un abrazo gigante y muchísimas gracias chao y ¡Gracias!